Como nativa de la localidad de Rancagua y usuaria a diario de esta ruta, es un placer que haya llegado este momento y, como dice García Márquez, poder vivir para contarlo. Cuando era niña, transité este largo camino de tierra para llegar a Pergamino, o Arroyo Dulce, o Asalto. Y ya entrando en la adolescencia, vi con asombro cómo se convertía en una esplendorosa ruta. Pero el tiempo fue pasando. La falta de mantenimiento se hizo evidente y, como consecuencia de ello, llegó el deterioro. Durante muchos años, viajamos esquivando peligrosos pozos, poniendo a riesgo nuestras vidas y las de otros conductores. También fuimos testigos de la pérdida de la vida de muchos vecinos y de la rotura de cuantiosos vehículos. Hasta que hace un poco más de un año, luego de muchos pedidos, escuchamos con desconfianza que la ruta se repavimentaría, que esta vez nos tocaba a nosotros. Y dudamos. Los medios y las autoridades lo anunciaban, pero seguíamos sin creerlo. Ver para creer, como se dice habitualmente. El momento decisivo, para saber que se trataba de una verdad irrefutable, fue ver llegar maquinarias, nueva gente que merodeaba por la zona. Y algunos movimientos extraños. Y ahí sí, ahí nos convencimos. La reconstrucción ya estaba en marcha y hoy llegó a su fin. Ya todos nosotros nos encontramos transitando por la nueva ruta. Es muy importante ver como nuestros funcionarios hicieron que nuestros aportes volvieran en mejoras. Pero sobre todo, saber que podemos viajar seguros. Que los centenares de niños y jóvenes que concurren a nuestras escuelas pueden hacerlo sin miedo. Que cada vecino que trabaja llegará tranquilamente a su destino. Que los estudiantes ven allanado su camino para llegar a los centros de estudio. En una palabra, que contamos todos con el confort que merecemos para poder transitar. Solo me resta pedir a todos quienes recorremos estos caminos que tomemos conciencia de que a partir de ahora un alto porcentaje de la responsabilidad es nuestra. ¿Por qué hago esta referencia? Porque debemos cuidar este espacio público que es nuestro. ¿Y cómo hacerlo? Respetando las leyes de tránsito, manteniendo limpias las banquinas, exigiendo que los responsables de su mantenimiento lo hagan a diario. En definitiva, queriendo lo que es nuestro y valorando la obra pública que tanto reclamamos. Gracias a las autoridades por haber comprendido que una ruta en condiciones es una necesidad imperiosa, entre tantas otras, para lograr el progreso de un país. Un día especial para nosotros, para los pergaminenses, no solamente para la ciudad, sino también para el partido de Pergamino. Recuerdo allá por el año 2015 vine al colegio un día a contarle a los chicos que teníamos la idea de repavimentar esta ruta porque sabíamos que la transitan todas las mañanas, que la ruta es peligrosa, que cuando las rutas no están en condiciones ponemos en riesgo la vida de nuestros vecinos. Así que fueron ellos partícipes de la gestión a tal punto que el día que logramos abrir la licitación un grupo de alumnos con un profesor, que ahí lo veo, nos acompañaron a La Plata para que ellos también sepan de qué se tratan, de qué es un pliego, las empresas que concurren a presentar sus propuestas. Así que de eso no ha pasado tanto tiempo. Como dice, suele decir el ministro, cuando miramos para atrás nos damos cuenta que hay cosas que ya se han hecho. Así que hoy quería invitarlos para juntos poder inaugurar esto que es tan importante para ustedes, porque siento que han sido parte de la gestión y parte de la solución para nuestros vecinos. Sí quiero aprovechar la visita del ministro para agradecerle no solamente por esto, sabrán que gracias al gran empuje que nuestra gobernadora ha dado sobre el área se han hecho muchísimas obras en la ciudad con fondos de la provincia y por sobre todas las cosas, obras que también tienen que ver con cosas que nos duelen mucho a los pergaminenses que son nuestras obras hidráulicas. Así que acá personalmente quiero agradecerle a Roberto por el hecho de que ya tenemos concluidos el alteo, los alteos de las zonas duras de la ciudad. Tenemos concluidas los ramales y ahora estamos haciendo el ramal norte, estamos en ejecución con las estaciones de bombeo. Y lo más importante para todos, que el primero de agosto vamos a concurrir, y ahí el ministro ya nos ha invitado para dar la apertura de la famosa represa, que esa va a ser la solución definitiva. El día que tengamos la represa ya no nos vamos a volver a inundar, así que eso también quiero aprovechar para agradecerle al ministro. Por lo pronto creo que acá las autoridades educativas ya han dicho lo que yo tenía ganas de decir al final, los bienes públicos son nuestros, son de ustedes, porque esto se hace con los impuestos que la gente paga. Ahora lo que nos queda es tener la conciencia de cuidarlos para que todos la utilicen a la ruta en la forma de vida.